Mirá quién llegó a nuestros estudios. Lo vi por ahí, eh. Estaba en el noveno, Hugo. Sí, pero llegó finalmente. ¿Cómo estamos, Julito? Julito Cantero, acércate, Julito, ahí está. No me perdí, eh. No, no es cierto lo que dice el corque. Julito Cantero, querido amigo, bienvenido. Gracias. Ahora queremos que dentro de un ratito nos cuentes si se va a hacer o no se va a hacer. Parece que ya tiene fecha la pelea de la reaparición de Floyd Mayweather, pero no va a pelear contra un boxeador común, normal, boxeador a boxeador. ¿Sería una pelea totalmente diferente o no? ¿Vos qué decís? Porque es un peleador luchador el que va a combatir con Mayweather. Mayweather es un ex boxeador actualmente. Conor McGregor es un luchador. Es un luchador. Son dos disciplinas distintas. Y puede... ¿Cómo unificás? Por negocio, digamos, se puede armar una pelea. ¿Ya se hizo alguna vez? En 1976 lo hizo Muhammad Ali con Antonio Inoki. Ahí está, ahí está. Hay un antecedente. Hay un antecedente. Todo lo que millones de dólares puedan conseguir se va a hacer. Claro. Y hay esa pay-per-view también, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Pasa por ahí. Pero bueno, de esto vamos a hablar en... Igual no creo que a Mayweather le interese mucho esto de los dólares. No, ¿te parece? Pregúntale a Jorito, que es el que sabe. Esas fotos de Mayweather. Bueno, todo lo que arma también Mayweather, ¿no? Porque es un... Es también todo preparado para... Hay mucho de ficción y mucho de realidad. Sí, pero todo lo que toca lo convierte en oro. También. Eso es indiscutible. Claro. Pero bueno, la pelea ya tiene fecha y de eso vamos a hablar dentro de un ratito con... Julito Cantero que nos está visitando. Bueno, quedó formulada la pregunta con nuestro invitado que está aquí, Julito Cantero. La pelea se va a hacer. Uno es boxeador, Mayweather, McGregor es luchador. ¿Pero qué van a hacer? Van a boxear. No van a luchar, Julio. Bueno, depende de lo que se habla. El manager de McGregor, se llama Odi Atar, él reconoció que el presidente de la UFC Ultimate Fighting Championship, que es la promotora que organiza los campeonatos para la MMA, que son las artes marciales mixtas, este señor se llama Dana White, es un estadounidense de 47 años, van a autorizar a McGregor si quiere combatir como boxeador. Listo, ningún problema, andá a celo. Es más, hay estados en Estados Unidos que están dispuestos a otorgarle la licencia como boxeador a McGregor para que el combate se haga. Vos me preguntás, ¿qué es esto? Lo primero que me viene a la mente es una no pelea. Claro, por eso. Eso es no pelea. Llaman atención porque está bien. Acá, por supuesto que... Como si querés hacer un partido entre un tenista de tenis inglés, como le decíamos, y un tenista con paleta. O alguien que hace sexto bol y alguien que hace básquet. ¿Cómo fue en su momento la de Muhammad Ali, la de Cassius Clay? La de Ali fue en 1976. Es un dato curioso. Fue un sábado y fue el 26 de junio de 1976. Fue en Tokio esa pelea. ¿Boxearon? No. ¿Lucharon? Ali subió. Como un boxeador con guantes, Antonio Inoki, un japonés que tiene actualmente 74 años, nacido el 20 de febrero del 43 en Yokohama. ¿Qué hizo? ¿Lo tenía anotado o lo sabés? La verdad que... La dos cosas. La dos cosas, Jolita. Lo vi, lo leí, lo repasé. Yo no sabía lo de Yokohama. El otro lo tenía que anotar. Claro, dale. Pero lo dejo que actúe. La organizó Bob Arum. Ali cobró 6 millones de dólares. Antonio Inoki cobró 4 millones. Y el estadio, que estaba colmado por casi 14.000, 15.000 espectadores, terminó agucheando el espectáculo. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Hubo una serie de reglas restrictivas hacia Inoki. ¿Qué significaba? Él podía tirarse, vamos a significar como si fuera fútbol. Le tirás con plancha hacia adelante con los dos pies. Para golpear las pantorrillas de Ali. De la rodilla para abajo. Si lo derribaba y no se levantaba, ganaba. Ali, los dos parados, lanzaba sus manos, boxeando. ¿Pero qué pasaba si Ali caía? Inoki no podía tomarlo del cuello, no podía golpearlo en el piso. Como hoy vos, por ejemplo, en las artes marciales mixtas tenés una victoria por knockout técnico, una victoria por sumisión. Que lo tenés cuando se rinde, como si se rinde. Todo eso Inoki no lo podía hacer. ¿Qué salió? Un bodrio. La gente terminó agucheando ese espectáculo. Fue un negocio muy, muy bueno, porque se transmitió a más de 30 países, incluso en horario central de Estados Unidos. Y una ganancia millonaria. Deportivamente no quitó ni agregó absolutamente nada. Es más, deportivamente no fue nada. Me atrevo a afirmar que lo mismo va a ser lo de Mayweather y McGregor. Y antes que me olvide. Ese mismo día que Ali combatió con Inoki en Tokio, horas después, por la diferencia horaria, porque fue un sábado, Carlos Monzón combatió con Rodrigo Valdés en Monte Carlo por primera vez. Fue la pelea número 99 de Carlos. Que es el combate cuando él recupera sobre el ring lo que dos años antes, en 1974, el Consejo Mundial de Boxeo le había retirado a un escritorio por diferencias que había entre Ramón Velázquez, que era el presidente del consejo, y Tito Lecture, que en ese entonces manejaba la carrera de Carlos. Después ya de la pelea con Valdés, hay una separación y comienza a manejar absolutamente todo Calle Steinberg. Claro. ¿Qué puede ser? Como dijimos en la introducción, una no pelea, Hugo. ¿El 10 de junio es o para cuándo es? ¿Tiene fecha o todavía no está...? Hay fechas tentativas. Firmado no hay absolutamente nada. Sí, sí, conociendo más o menos cómo se manejan aquí. Están hablando. Fíjate vos, el año pasado, la última pelea de MacGregor fue el 12 de noviembre. Le ganó por un cauto técnico en el segundo rango un tal Eddie Álvarez, en Nueva York, en el Madison. Que fue la primera vez que el Madison Square Garden abrió sus puertas para artes marciales mixtas. Nunca jamás lo había hecho. Fíjate vos ese hito que marcaron. Porque las artes marciales mixtas mueven cordilleras de dólares, lo mismo que mueve el boxeo. Igual, es exactamente igual. Sí, sí, ha ido ganando mucho terreno. Muchísimo, muchísimo. Incluso fíjate vos que las MMA tienen un contrato exclusivo con Fox, que televisa todas las veladas. Entonces, dicen, o los primeros esbozos de esta negociación, que Mayweather cobraría una bolsa de 100 millones de dólares. Sí. Y MacGregor una de 75. Es impresionante. Limpios, limpios. Mayweather a lo largo de su carrera superó cinco veces los dos millones de Pay Per View. Incluso con Paquio llevó casi cinco, que también fue un fiasco a la pelea. También, es verdad. Pero se haría. Las peleas con Maidana, ¿cuánta gente las vio? No fueron tantos millones. No llegaron a los dos millones. No llegaron a los dos millones. Ninguna de las dos. De las del chino, ninguna de las dos. Ambas en 2014. En mayo y en septiembre. Pero Mayweather, por ejemplo, con De La Hoya fue a los dos millones cuatrocientos mil Pay Per View. Con el Canelo Álvarez dos millones y medio. Que el Canelo Álvarez, ahora retirado a Mayweather, es el que más Pay Per View vende. Lejos, 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 lejos. Por eso vende tanto la pelea que van a hacer el 6 de mayo con Chávez Hijo. Canelo y Chávez. Sí. Sí, sí, sí. Que en mi opinión les va a ganar el Canelo. Para mí. Pero, sí, es más contundente el Canelo. Pero Chávez Hijo, es más técnico. Entonces, la expectativa para ver una pelea de Mayweather con McGregor es relativa porque puede ser un fiasco también. Lo que pasa es que hay una promoción, una maquinaria de promoción, que la conoces muy bien, y funciona a la perfección. Ya desde el año pasado hubo cruces en Twitter, hubo cruces en Facebook, hubo cruces en otras redes sociales, hubo cruces en declaraciones televisivas o radiales. Por ejemplo, Mayweather se va a Europa y está en Rumania y habla mal de McGregor. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pero lo hace. McGregor habla lo mismo de Mayweather. Bueno, incluso empiezan a tirarse con munición cada vez más gruesa. Cuando le preguntaron el año pasado, después de noviembre, si él iba a combatir con Mayweather, digo, yo no tengo ningún problema. A mí me pagan por romperle la cara a alguien y con quien sea lo hago. Y eso es lo que dijo McGregor. Mayweather, cuando escucha las declaraciones, ah sí, mira, yo no sabía que McGregor había sido campeón en cinco categorías en MMA. Como Mayweather lo fue en el boxeo, que fue Liviano Junior o Super Pluma, Liviano, Welter Junior, Welter y Super Welter. Invicto con 49-0, 26 knockouts, que la última pelea de Mayweather fue en 2015, que le gana André Berto, el estadounidense de raíces haitianas. Desde ahí no pelea, pero conociéndolo también. Mayweather puede andar por todo el mundo, vos lo ves, que hace avioncitos y les prende fuego y los tira con los bisetes mil dólares. Tiene dinero para hacerlo, pero se entrena todos los días y corre todos los días. Sí, 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 sí. Eso es absolutamente real. El estado físico de Mayweather es insuperable. El 24 de febrero pasado, Mayweather cumplió 40 años. McGregor tiene 28, va a cumplir 29 en julio. O sea, hay casi 12 años de diferencia entre uno y otro y son disciplinas totalmente distintas. Si se llegara a hacer, Hugo, el combate, podemos apostar lo que no tenemos, que va a ser con las reglas del boxeo. Entonces, si Mayweather, con lo más granado y calificado del boxeo de su época, hasta que se retiró, era muy pero muy difícil pegarle, porque incluso lo vimos, la cintura por momentos de Mayweather es un limpia parabrisas, no le podés pegar. Defensivamente es muy muy bueno. ¿Te imaginas McGregor acertándole una mano? Yo no me lo imagino. Si el Canelo Álvarez, el Canelo, Mayweather lo llevó a la escuela, porque le ganó amplísimamente, incluso hay una... Sí, sí, es el mayor fracaso del Canelo, fue ese. Hay una imagen que no se me borra. En el décimo asalto, el Canelo sale como un toro que encara al torero, lanza un golpe, Mayweather se tira para atrás, pasa de largo y el Canelo le pega el golpe a la cuerda, que se queda agitando. Mayweather lo mira de reojo como diciendo, uy, ¿viste cómo te dice rap? Le pega y se va. Hasta le hizo pasar vergüenza. Al Canelo. Imaginate a McGregor lo que le puede llegar a hacer. O sea, deportivamente no creo que sume nada, Hugo. Para el negocio, es espectacular. Julito, dos preguntitas sobre el final. Una relacionada con el boxeo argentino, que está careciendo de campeones con proyección, digo, internacional, como la hemos tenido con grandes campeones del mundo. Es decir, no se ve, no se vislumbra una figura tan pero tan importante, ¿no? Por lo menos ahora. El boxeo ahora, por lo menos el masculino, está en una meseta. Creo que son ciclos. A lo mejor pasarán dos o tres años hasta que surja una nueva figura o se consagre un nuevo campeón del mundo. Hoy el único que tenemos es Brian Castaño y es interino. Sí, sí, sí. Decir Brian Castaño no lo conoce nadie. Claro. Y hay rivales muy, muy calificados o campeones muy, muy buenos en Estados Unidos, o sea, donde realmente están los primera serie, que vos decís, ¿podrá pelear con uno de estos? ¿Qué pasará? Bueno, habrá que verlo. Habrá que verlo. O sea, el examen a rendir son con grandes campeones. No con lo mejor que traigas, con el respeto que me merecen, algunos púgiles colombianos o venezolanos o brasileros que muchas veces suelen traer a nuestro país. Paquetes. Que le engordan el récord a nuestros púgiles. Muchas veces pasó eso. Muchas veces. Fíjate vos la calidad de algunos rivales que le trajeron a Omar Narváez. A Narváez mismo, claro. Que Narváez no deja de ser un buen boxeador, pero tampoco es Maradona con guantes, en mi opinión. Lo respeto muchísimo. Es muy, muy bueno un pasado amateur brillante, como profesional, como bicampeón del mundo también, pero... Sí, sí. Si empezás a ver los nombres de quienes derrotó, Fíjate vos que la prueba que tuvo Omar Andrés Narváez fue en el Madison de Nueva York con Nonito Donair, el filipino, ha perdido por un cago. Sí, señor. Es así. Es verdad. Y ojalá, ojalá que ponele dos años el campeón que surja y que le dé mucho más lustre a nuestro boxeo sea Fallan Andrés Maidá. Claro, que tiene que pelear con grandes boxeadores. Todavía no peleó con grandes figuras. Hay combates en los que el hermano del chino sufrió, o sea, o por una lesión o porque el rival era realmente duro, pero sortió esas pruebas. En el boxeo hay una regla no escrita, o algunas materias que vos vas aprobando camino al estrellato, una de ellas es sufrir. Porque si siempre ganás, 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 el día que te pegan una y ves todas las estrellas, yo vi boxeadores que apenas reciben un golpe que los conmueve, miran el rincón como diciendo, ¿qué hago? ¿Cómo? Estaba acostumbrado a pegar y a ganar, y ahora me pegaron, ¿qué hago? Sí, sí. Hay casos de esos también, ¿eh? Por supuesto. Y la última, se publicó por allí en las redes sociales alguna encuesta en donde opinan especialistas con respecto a los, creo que son 15 en total, 15 mejores boxeadores argentinos de todas las épocas. Sí, lo hizo Pilo Lamazón. Lo hizo Pilo Lamazón. Bueno, Príncipe dice que el primero es Monzón, el segundo Pascual Pérez, el tercero Nicolino Loche, cuarto Firpo, quinto Galíndez, y Maidana, por ejemplo, aparece en el noveno lugar para Osvaldo Príncipe. Para Carlos Inusta, por ejemplo, en este caso pone, se da también que pone a Monzón primero, Firpo, Bonavena, Loche, Galíndez, y Inusta lo pone a Maidana, octavo lugar. Te pregunto, bueno, el mismo Lamazón lo da Monzón, Pérez, Galíndez, Firpo, Julio César Vázquez, quinto lugar, y a Maidana lo pone en el número 11. Nuestro común amigo Sergio Ferrer pone a Monzón también, Pascual Pérez, Nicolino Loche, Víctor Galíndez, Eduardo Lauce, y no lo puso a Maidana, Sergio Ferrer, entre los primeros 15. Dice, bueno, pero, ¿cuáles serían tus 5? Es todo opinable. Fijate vos que Sergio lo pone al zurdo Lauce que el zurdo no fue campeón del mundo, por ejemplo. Mirá vos. Pero la coincidencia o la unanimidad... Monzón 1. Sí, sí, sí. O sea, el 1 es Carlos. De ahí para abajo, después nos peleamos. Está claro. Todo lo que quieras. Está claro. Creo que es, en mi humilde opinión, segundo Pascual Pérez, que como amateur fue absolutamente extraordinario, ganó 16 títulos, incluido el oro olímpico. Pascualito es el único, el único, hasta el momento que ganó el oro olímpico y el campeonato mundial profesional. Nadie más lo hizo. En tercer lugar, Nicolino. Nicolino Loche. Extraordinario. Extraordinario. Que después, desgraciadamente, su carrera fue decayendo hasta que resigna el título. Lo quiso recuperar, no pudo, pero fue extraordinario. En cuarto lugar lo pongo, para mí, a uno de los más corajudos, valientes y guapos de la historia del boxeo argentino y mundial, que es Víctor Emilio Galíndez. Ok. ¿Y quinto? Santos, Benigno, Falucho, Lassiar. ¿Y a Maidara en qué posición lo pondrías? Y lo pondría del 10 para atrás al chino. ¿Del 10 para atrás? Sí. ¿Ringo? Ringo fue, creo, creo, el más grande, pesado de la historia argentina. Sí, sin duda. Por lo que logró, por lo que trascendió, por el legado, la huella que dejó, pero no podemos dejar, olvidarnos tampoco de Luis Ángel Firpo, que es el padre de la patria boxística, es la licencia profesional número uno, fue el primer argentino que combatió por un título mundial, en 1923. Vos decís, perdió. Sí. Firpo combatió con el húmero izquierdo, que es el hueso que va entre el hombro y el codo, de su brazo izquierdo, fracturado. Eso saltó en el examen previo de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, que él tiene su hueso quebrado. Y William Muldom, que es el presidente de la comisión, le dijo, usted no puede pelear así, ya lo sé, pero va a pelear. Sí, ¿por qué? Porque de la insegnación no va a dar otra oportunidad. Y así todo, cayó siete veces, se levantó y lo sacó del ring al campeón del mundo. Impresionante. Hacemos la última pausa y cuando volvamos, si quedó algo, lo decimos y nos despedimos. No. Gracias.